¡Las sirenas sí existen! ¡La, la, 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 la! ¡Amor, apúrate! ¡Tenemos que irnos a la playa! ¡Adelántate, amor! ¡Ya voy! ¡Uf! Ahora sí disfrutaré de estas sirenitas mientras Steffi no está. Pero antes iré a refrescarme al mar. ¡Qué raro! ¿Qué es ese sonido tan hermoso? ¡Hola, guapo! ¡Ven conmigo! ¿Qué? ¡Una sirena! ¡Pablito! ¡Steffi, Steffi! ¡Ven! ¡Mira una sirena! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Adiós! ¡Pero aquí no hay nadie! ¡Te juro que estaba aquí! ¡Estás loco, amor! ¡Si viste a la sirena, presiona este botoncito blanco! ¡Una sirena me persigue! ¡Steffi, créeme! ¡Vi una sirena! ¡Ja! ¡De seguro andas viendo viejas en bikini! ¡Uf! Ahora sí disfrutaré de estas sirenitas mientras Steffi no está. ¡No! ¿Cómo crees? ¡Ash! ¡Ya basta! ¡Iré a tomar el sol! ¡Ay! ¡Cómo amo el mar! ¡Ey, Pablito! ¿Qué? ¿Otra vez tú? ¡Sí, mira! ¡Y te traje más amigas! ¡Hola, Pablito! ¡Ay, no! ¡Me quedé dormida! ¿Y Pablito? ¡Steffi, no puedo moverme! ¡Nos lo llevaremos! ¡No puede ser! ¡Sí son sirenas! ¡Si nadie presiona el botón de suscribirse, despídete de Pablito! ¡No! ¡Las sirenas raptaron a Pablito! ¡Steffi, ayúdame! ¡Déjenlo libre! ¡La única forma es que tú te conviertas en sirena! ¡¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Steffi me abandonó! ¡Hey, sirenas! ¡Volví! ¡Por fin te entregarás a nosotras! ¡Wajajaja! ¡Steffi, no lo hagas! ¡Pablito, corre! ¡No! ¡Fuera de aquí, malvada! ¡Les haré una maldición! ¡Nadie podrá presionar el botón de suscribirse! ¡No!